No creerás lo que pasó, Shakira sorprende con merienda romántica a Lewis Hamilton y este la besa frente a su hermano. En un gesto que combina romanticismo y sorpresa, Shakira organizó una merienda romántica para Lewis Hamilton en su mansión, dejando al famoso piloto de Fórmula 1 y a su hermano gratamente sorprendidos. Este acto de amor y detalle culminó en un beso apasionado de Hamilton a Shakira, frente a su hermano, creando un momento inolvidable para todos los presentes. Según personas cercanas a la pareja, la tarde comenzó con la llegada de Hamilton a la residencia de Shakira, acompañado de su hermano, quien no había sido parte de los planes originales. A pesar de la inesperada compañía, Shakira mantuvo su sorpresa romántica intacta. Había preparado una elegante mesa en uno de los jardines de su mansión, decorada con flores y luces suaves, creando un ambiente íntimo y acogedor. El hermano de Hamilton, al darse cuenta del ambiente cuidadosamente preparado para una velada romántica, decidió retirarse para dejar a la pareja disfrutar de su tiempo juntos. Fue un gesto muy considerado por parte del hermano de Lewis. Se dio cuenta de la situación y quiso respetar ese momento especial para ellos, comentó una persona cercana. Con la partida del hermano, Shakira y Hamilton se encontraron solos en un entorno perfectamente romántico. La cantante había preparado algunas de sus comidas favoritas, y la pareja disfrutó de una tarde llena de conversación, risas y cariño. Según los testigos, Hamilton no pudo contener su emoción y gratitud, y en un momento de pura felicidad, se inclinó hacia Shakira y la besó apasionadamente. Este gesto de amor y sorpresa no solo reforzó el vínculo entre Shakira y Hamilton, sino que también mostró la capacidad de ambos para encontrar y crear momentos especiales, incluso en medio de sus ocupadas vidas. La historia del beso apasionado y la merienda romántica rápidamente se difundió, con fans de todo el mundo celebrando la autenticidad y el amor que la pareja demuestra constantemente. En resumen, la merienda romántica organizada por Shakira para Lewis Hamilton fue un éxito rotundo, a pesar de la inesperada presencia del hermano de Hamilton.